muy bien recordando como habíamos ya comentado y aprovechando para aquellos que de pronto no han estado en sesiones anteriores que no han completado la exploración del curso algunas recomendaciones en esta parte un momento bien bueno, para iniciar en esta ocasión es importante recordar algunos detalles que hemos ido reuniendo hasta el momento en lo que va de este curso lo primero a tener en cuenta es que el curso reitero, está organizado de acuerdo a las actividades que están asignadas allí entonces es importante que ustedes puedan en la medida de lo posible seguir el orden de las actividades de aprendizaje he visto algunos que han participado de evidencias de la última actividad de aprendizaje la número 4 por ejemplo sin haber realizado las anteriores y eso me indica que muy probablemente no han estudiado el material o no han seguido el orden de lo que hemos venido viendo en el curso y eso dificulta mucho la situación traten de explorar todas las opciones algunos han realizado las evidencias y seguir las indicaciones recuerden que para hacer las evidencias es importante entrar a la opción evidences para que allí puedan ver los contenidos puedan ver las instrucciones en cada caso y de esa manera puedan hacer la evidencia de la forma correcta también aparece la learning guide la guía de aprendizaje en ella van a tener las instrucciones para lo que vayan a realizar entonces no se les olvide seguir las instrucciones al respecto de igual forma vamos a estar sobre el material de la actividad recuerden que en el caso de la parte de materiales vamos a tener varios contenidos que vamos a estar viendo y que es importante que ustedes puedan seguir en esta ocasión muy bien vamos a recordar que en la parte del material tenemos el material multimedia y el material descargable realizar el material multimedia recuerden que no tiene calificación es solamente para su aprendizaje pueden hacerlo varias veces no va a haber ningún inconveniente si se equivocan si repiten así que no se preocupen que haganlo con toda la libertad del caso en la parte del material de apoyo vamos a tener un documento que ustedes pueden descargar que ustedes pueden realizar de manera individual y si siguen mirando aquí los materiales aparece una hoja de respuestas para ese material de apoyo espero que lo tengan eso en consideración porque el material de apoyo como es parte de los materiales como dije hace un momento no tiene calificación así que ojo simplemente es para que ustedes aprendan para que ustedes puedan practicar y profundizar los temas que hayan visto en el material y allí mismo van a tener como vieron las respuestas de él como ustedes podrán ver no tiene ningún enlace de envío entonces no es necesario que me envíen este archivo a menos que de pronto tengan un tema en el que definitivamente luego de estudiar el material principal y el material de apoyo tengan una duda bueno entonces ya en ese caso podemos compartir el documento mirar las dudas y solucionarlas porque obviamente la idea principal es que ustedes puedan aprovechar para aprender entonces tengan eso en cuenta adicional en el material está la parte del glosario recuerden practicarla porque en el glosario ustedes van a conseguir ejercicios en los que van a poder bueno no ejercicio propiamente sino van a conseguir espacio donde pueden escuchar las palabras que vienen practicando de esa forma es mucho más fácil para ustedes el poder tener en cuenta la pronunciación de las palabras que han tenido durante la actividad de aprendizaje escuchar cómo se pronuncian tienen la opción de grabar si desean de pronto comparar lo que ustedes vienen viendo con lo que aparece en el glosario si tienen dudas sobre alguna palabra adicional siempre puedo compartirles recursos que les ayuden para repasar cualquiera de las habilidades que necesiten entonces tengan eso muy en cuenta para el momento de ir realizando la práctica pasamos entonces al material principal muy bien en el material de la dos vamos a tener en este caso tres secciones que son las que vamos a estar siguiendo durante este tiempo de la sesión muy bien la primera parte lo vamos a ver sobre likes y dislikes lo que es hablar de gustos las cosas que le gustan las cosas que no le gustan en la segunda parte el vocabulario de animals sobre los animales y lo tercero es sports toda la sección de deportes las que no le gustan en la segunda parte y el que les ha ahí está muy bien entonces para hablar de gustos y preferencias veíamos en la actividad número uno lo que estaba relacionado con el verbo like para hablar de lo que nos gusta vimos precisamente cómo se organizan las frases usando el verbo like es muy importante que tengan en cuenta ese punto ya que la mayoría de verbos en inglés se conjugan de esa misma manera o se utilizan en frases afirmativas negativas preguntas de ese mismo modo entonces es bueno que lo puedan recordar porque sé que les va a servir de mucho para avanzar en su aprendizaje en inglés aparte del verbo like vamos a ver que cuando hablamos de las preferencias podemos utilizar también el verbo love que es el verbo amar y cuando lo utilizamos en preferencia significa que algo nos gusta mucho si podemos decir I like basketball nos gusta el baloncesto pero si definitivamente es el deporte favorito el que le encanta el que más le gusta puede decir I love basketball pueden utilizar enjoy que es disfrutar lo podemos utilizar cuando nos gusta hacer algo o nos gusta ver algo en particular también lo podemos utilizar como en español cuando disfrutamos algo tenemos don't like que es la negación del verbo like o en tercera persona doesn't like simplemente para decir lo que no nos gusta como en español o nos gusta o no nos gusta así como love se utiliza cuando algo nos gusta mucho también podemos decir cuando algo no nos gusta para nada podemos utilizar el verbo hate sé que de pronto suena un poco fuerte para aquellos que hablan español pero el verbo hate se puede utilizar en ese sentido aunque traduce literalmente odiar se puede utilizar para en este caso indicar algo que va muy en contra de nuestros gustos también podemos encontrar la expresión can't stand can't stand se podría traducir como no soporto puedo soportar algo en este caso la vamos a tener cuando hay algo una situación usualmente que no nos gusta pero que se hace necesario hacerla o pasar por esta situación especialmente cuando no lo podemos controlar más o menos como cuando uno dice en español que uno no soporta algo significa que es una cosa una situación una persona que uno no tolera que uno no le gusta no es algo que uno haga no es algo que uno quiera observar o hacer o seguir sino que simplemente toca entonces va más o menos a ese mismo gusto muy bien entonces recordamos lo que hemos visto cuando estamos viendo frases de ejemplo recuerden la estructura que siempre hemos nombrado vamos a utilizar el sujeto vamos a utilizar el verbo y luego el complemento cuando vayamos a hacer frases negativas en inglés entonces utilizaremos do not o don't si lo hacen en contracción y tercera persona does not o doesn't justo antes del verbo que vayan a utilizar sea cual sea en este caso con el verbo like para hacer frases negativas y pueden colocar do o does si es tercera persona para hacer preguntas el resto de la frase permanece en el mismo orden de sujeto verbo y complemento si de pronto tienen dudas sobre esta parte porque sé que en español el verbo gustar se conjuga diferente a los demás igual recuerden repasar si quieren practicar lo que vimos en la actividad pasada también lo pueden hacer para que tengan clara esta parte que algunos me preguntan profe cómo se dice a mí para decir a mí me gusta no es necesario simplemente sujeto soy yo el que le gusta hay el verbo gustar like así se dice hay like entonces es bueno simplificar esa parte para que puedan utilizar los verbos en inglés sin mayor inconveniente aquí vemos lo que decíamos love que es la parte digamos más alta de gusto y can't stand que sería el mayor disgusto que podemos tener en esa parte entonces en general es una cuestión como de recordar estas expresiones vamos a ir encontrando otras a medida que avancemos en nuestro aprendizaje pero por ahora con estas vamos a poder expresar nuestros gustos y preferencias ya en esta parte sé que es un tema que algunos manejan pero no está de más recordarlo cuando hacemos frases negativas nos vamos a encontrar con que las expresiones con las que hacemos las frases negativas pueden llevar una forma que se le llama contracción es decir una forma más corta de cómo se dice la expresión esto es producto de la forma de hablar del inglés y se ha ido convirtiendo como en base del idioma es mucho más común en inglés americano de lo que lo es en inglés británico por si acaso pero hace parte de el manejo común del idioma en la parte de do not cuando hacemos la negación se puede cambiar en don't la pronunciación cambia como vemos hay una comita un apóstrofe allí en esa ubicación donde normalmente va la o de not para aquellos que de pronto tienen la duda donde coloco el apóstrofe bueno va justamente donde está la o normalmente en esas negaciones se hace de esa manera y por qué se hace así porque por costumbre cuando se hace la contracción cuando se pronuncia de manera reducida la o es la que no se pronuncia entonces en vez de decir do not decimos don't pronunciamos las otras letras y no pronunciamos esa o entonces pueden decir I don't like animals we don't like soccer de la misma manera con tercera persona se puede hacer si es does not puede ser doesn't para aquellos que de pronto conocen un poco más se puede con can cannot se puede utilizar como can't did not como didn't etcétera lo vamos a encontrar con muchas otras expresiones que se pueden utilizar de forma negativa la ubicación siempre de esa contracción es la misma aparte de las contracciones con not hay otras pero ya eso es una cuestión que iremos viendo a medida que avancemos no se preocupen para su práctica recuerden que van a encontrar varios ejemplos frases afirmativas negativas preguntas como les decía enjoy lo vamos a utilizar principalmente con cosas que hacemos con con cosas que en pronto nos gusta ver o actividades en específico aquí lo estamos viendo con sustantivos si lo utilizan con verbo recuerde lo que hemos venido explicando y se hace un pequeño cambio en el caso de like agregar el to para el verbo los verbos en inglés llevan el to en su forma básica para las frases negativas pueden utilizar don't like hate pueden utilizar can't stand y este es un buen ejemplo hay can't stand public transportation no soporta el transporte público algunos se nos hace necesario obligatorio subirnos el transporte público no nos gusta no es nuestra culpa no podemos hacer mucho al respecto tienen muchos aspectos negativos lamentablemente pero lo utilizamos simplemente no lo soportamos nos toca hacer lo imposible para seguir en ellos algunas personas de pronto tienen una visión diferente al respecto no hay problema es solo una opinión y precisamente así son los gustos lo que una persona le gusta puede que a otra no en la parte negativa veíamos para las respuestas que son pues de preguntas cerradas podemos responder con sí y con no recuerden que en inglés siempre la respuesta cuando es sí y no debe incluir la misma palabra que utiliza la pregunta en este caso si le preguntan con do no es la única forma pero es la que estamos viendo do you like animals entonces en este caso responden yes i do se utiliza otra vez el ayo es para no repetir el verbo de la frase pero es costumbre en inglés que el yes y el no vayan acompañados nuevamente de el mismo auxiliar cuando es negativo va el do pero negativo también no i don't para decir que no ya ustedes irán mirando precisamente el uso en esa parte recuerden practicarlo recuerden que vamos a ver ahorita en un momento algunos ejercicios que ustedes pueden utilizar en esa parte pasamos a la segunda sección de los animales el vocabulario de los animales es muy amplio acá en el curso tendremos básicamente dos palabras que podamos utilizar principalmente para que ustedes lo puedan tener en cuenta en esa parte entonces vamos a ir viendo algunas categorías para esta parte gracias por ver el video ok, en la primera categoría aquí podemos encontrar aparece indicado farm animals, animales de granja algunos como pueden ver allí pueden ser animales domésticos, home animals pero en general como para ubicarlos en una categoría pues vamos a reunirlos allí en esa parte, aparece dog, aparece cow, aparece chicken en el caso del pollo aparte de eso pueden encontrar hen, la gallina o rooster, el gallo si es necesario chick, cuando es el pollito el más pequeño vamos a tener donkey que es el burro goat la cabra vamos a tener horse pig para el cerdo algunas veces van a encontrar pork, pero la palabra pork hace referencia al cerdo como comida, es decir la carne el corte de la carne entonces utilizamos pig eso sí, para el cerdo rabbit el conejo vamos a encontrar sheep que es la oveja y turkey que es el pavo son así como mirando en general los animales más comunes en una granja los animales marinos que es donde hay quizá más variedad de especies o al menos eso dicen por allí tenemos mucho por descubrir en este mundo aparece crab el cangrejo tenemos dolphin tenemos lobster la langosta también algunos les gusta más que nada como comida pero bueno cuestión de gusto octopus el pulpo tenemos oyster tenemos seal la foca shark tenemos whale así como mirando esos animales que son los más comunes cuando haya nombres específicos de tipos de peces por ejemplo ya especificando con las cosas relacionadas con animales comidas cosas así muchas veces vamos a encontrar términos que pueden ser traducidos otros no porque a veces son especies que solo son típicas de una región por si acaso eso va a pasar mucho ya que estamos en un país tropical y el inglés es un idioma que se utiliza principalmente en países que están fuera de la zona tropical entonces como a tener en cuenta vamos a ver la parte de los animales salvajes tenemos en este caso eagle que es el águila tenemos snake la serpiente tenemos tiger tenemos gorilla elephant bear que es el oso zebra and falcon así como para mirar los más comunes en esas categorías complementando ese vocabulario encontramos la parte de deportes es bastante sencilla solo como para hacer un recordatorio ya que por cosas digamos de cómo funciona el inglés y su influencia muchos deportes suelen nombrarse de la manera en la que se usa en inglés a veces son términos internacionales que vienen del latín del griego y que se utilizan de igual manera en varios idiomas en algunos hay equivalentes vamos a encontrar aerobics vamos a encontrar baseball algunas personas lo escriben como en español otras lo escriben como en inglés ya es una cuestión de cada quien basketball podemos encontrar baloncesto cuestión de equivalencia billiards cycling para el ciclismo fencing que es el esgrima soccer algunos encontraremos football en Estados Unidos y en los países que están más influenciados por Estados Unidos utiliza soccer ya que los norteamericanos tienen como football un deporte diferente lo que nosotros llamamos fútbol americano el resto de países que tienen más influencia británica suele utilizar la palabra football así como la usamos nosotros para el balompié que por cierto es una palabra en español pero casi no la usamos golf también está entre las opciones tenemos ice hockey para el hockey sobre hielo tenemos inline skating para el patinaje en línea vamos a encontrar por ejemplo judo karate y con las artes marciales como pasa con muchos de los otros deportes que hemos visto son palabras que se utilizan muy similarmente entre unos idiomas y otros de todas maneras si de pronto queda la duda siempre pueden preguntar recuerden que para eso están los foros del curso también les puedo ir recomendando algunos sitios donde ustedes puedan buscar el vocabulario por ahora vamos a ir avanzando en el resto de actividades que tenemos acá para la parte de la contextualización vamos a escuchar una conversación entre John y Johanna que van a estar hablando sobre sus deportes favoritos allí van a poder practicar precisamente lo que hemos venido aprendiendo también les va a ayudar para ir desarrollando sus habilidades y pueden anotar algunas expresiones mirar el vocabulario que les pueda servir a ustedes para expresar sus propias preferencias como siempre la comprensión va a estar relacionada con lo que vamos a ir viendo en esa parte entonces tengan en cuenta eso para que lo puedan utilizar en la parte de la comprensión recuerden siempre van a tener preguntas que van a ir relacionadas con lo que vamos viendo en esa conversación así que siempre es bueno seguirlo para que no le pierdan pista justamente a esa parte muy bien vamos a ir avanzando aquí bien en la parte de comprehension vamos a tener algunas frases que nos indican ciertas acciones y ciertas preferencias está basado en lo que vimos en la contextualización simplemente vamos a tomar las frases y vamos a ver si aplican a Johanna o a John y las arrastramos hasta donde consideremos que debe ir entonces tengan en cuenta esa parte muy bien en la práctica vamos a encontrar varias secciones vamos a ir mostrando la primera en este caso es el primer ejercicio es sobre animales donde vamos a poder escuchar la pronunciación pueden hacer clic en cada uno de los botones de algunos animales de los que hemos venido estudiando luego que lo hayan escuchado y seguido vamos avanzando aquí y podemos clasificar los animales de acuerdo a las categorías que correspondan aquí tenemos el botón Sea Animals para que puedan ver nuevamente los animales que vimos y escribir simplemente lo escribimos allí como dice separados por guiones cuáles animales de los que vimos de granjas cuáles son salvajes y cuáles son animales marinos muy bien acá para ir siguiendo la las sesiones de práctica lo voy a ir mostrando en el documento el documento que vemos del material tiene los mismos contenidos obviamente pues los ejercicios de práctica no se pueden hacer de forma interactiva en el documento pero sirven para que ustedes observen lo que se ha practicado y también para repasar los contenidos en esa práctica uno va a encontrar también la sección C que es sobre deportes para que ustedes puedan leer escuchar y repetir el vocabulario que estoy moviendo sobre deportes para la práctica dos vamos a encontrar allí pequeños extractos de las preferencias de Johanna de John y de Nicole sobre sus actividades de tiempo libre basados en eso van a completar las frases utilizando likes o doesn't like según sea que le gusta o no le gusta algo recuerden que el verbo o los verbos en general en inglés agregan s o es al final cuando uno habla de una tercera persona es decir cuando habla de uno de alguien o de algo pero tiene que ser alguien que no está en la conversación cuando hablamos de otra persona que la nombramos de nombre propio o decimos él o decimos ella esta persona el profesor toda expresión que utilicemos para hablar de alguien con quien no estamos conversando nos indica una tercera persona entonces así lo vamos a utilizar de esa manera en ese ejercicio B y en el ejercicio C vamos a tener aquí a las tres personitas ya vimos los intereses de cada una de ellas que les gusta hacer y las vamos a tener nombradas A, B y C y ustedes van a colocar aquí abajito en los espacios que van a tener en el ejercicio la letra correspondiente para decir a quien aplica cada una de estas frases por último en la sección D la estamos viendo acá en este documento porque bueno no estamos haciendo los ejercicios de práctica solo para irlos observando vamos a leer las frases y marcar qué tipo de frase vamos a ver en cada caso si es afirmativa negativa interrogativa eso lo vamos a tener allí en cuenta el ejercicio E nos va a dar algunas frases que hay que organizar aparecen las palabras en desorden debemos tomar en cuenta el orden traten de recordar lo que hemos visto sujeto, verbo y complemento recordar la parte negativa va justo antes del verbo y en las preguntas iniciamos con el auxiliar do entonces eso como para que lo tengan en cuenta la parte F nos permite completar un texto podemos utilizar el verbo like de forma afirmativa o negativa de acuerdo como sea el caso hay que mirar en contexto que aplica más en ese caso y así como vimos ya con los ejercicios de práctica en las secciones de práctica 1 práctica 2 vamos a estar observando la parte de la práctica de pronunciación ya en este caso son ejercicios que ustedes pueden ir realizando de forma individual para precisamente aprovechar y practicar tanto la escucha como la pronunciación a pesar del nombre sé que estos ejercicios ayudan mucho también a mejorar la manera en la que percibimos ciertos detalles a veces a veces hay sonidos que no tenemos exactamente iguales en español y por lo cual nos resulta complicado para uno pronunciarlos adecuadamente primeramente debe tener una referencia auditiva uno debe haberlos escuchado ser conscientes de cómo se pronuncia para que puedan sonar de la misma forma el idioma español siempre lo comento es un poco más simplificado en esa parte así que no es que sea mejor ni peor simplemente es diferente pero al momento de aprender inglés es importante que nos podamos adaptar a esa diferencia en el caso de la práctica de pronunciación vamos a encontrar en la primera sección los sonidos de vocal vamos a tener e como en crab vamos a tener o como en dog y vamos a tener r como en archery entonces tengan en cuenta esos sonidos cuando estén practicándolos allí van a encontrar cada una de las palabras en esta sección de pronunciation practice va a tener un botón play que ustedes pueden presionar para escuchar la pronunciación específica de esa palabra lo mismo incluso en el ejercicio cuando ustedes tengan las palabras en el ejercicio van a observar que allí les va a aparecer un botoncito en cada una de ellas y así van a poder escuchar cómo se pronuncia la idea en el ejercicio a ustedes van a clasificar las palabras van a encontrar tres columnas de cada uno de estos sonidos y van a tomar las palabras seleccionando cada una de ellas la arrastran hacia una de las columnas que corresponda siempre la mecánica en la pronunciation practice es la misma pues de esta manera es mucho más fácil para ustedes al momento de afrontar el ejercicio y se pueden concentrar simplemente en practicar en escuchar si no van a tener dificultad de cómo se hace sino que es simplemente una cuestión de discernir los distintos sonidos y clasificarlos como corresponda en las palabras que hay más de una vocal van a encontrar que está marcada subrayada la vocal que nos interesa para que de esa manera sea mucho más fácil clasificar estas palabras en el ejercicio B en este caso vamos a tener palabras de dos sílabas que se entonan al principio lo mismo con las palabras de tres sílabas y algunas que se entonan en la segunda sílaba es mucho más común en inglés que en español que las palabras se entonen al principio más que al final así que bueno ahí vamos escuchando algunos ejemplos de qué tipo de palabras lo hacen eso también ayuda a que mejoremos nuestra pronunciación especialmente cuando hay dudas y es bueno que suene la entonación de la misma forma de cómo se hace en inglés que a veces ciertas palabras tienen diferencias al momento de pronunciarse entonces no está de más que ustedes las escuchen y al momento de utilizarlas puedan mejorar esa parte para ir acercándonos a esa pronunciación ideal que podemos tener en inglés ya la sección C como ustedes saben la última de la pronunciation practice tiene ejercicios en los que van a escuchar frases ya esa requiere diadema micrófono por lo menos en el caso de su computador en el caso del portátil la mayoría tiene micrófono algunos me lo han estado preguntando hay dos cosas que verificar la primera de ellas es que en las opciones de Windows se utilizan Windows o cualquier otro sistema operativo pero más comúnmente pasa en Windows normalmente los micrófonos vienen silenciados entonces al momento de utilizarlos en el navegador no suena nada entonces si quieren utilizarlo para grabar su voz en esta sección deben asegurarse de que en las opciones de Windows en el panel de control o en configuración opción sistema micrófono me ha aparecido para Windows 10 esté activado el micrófono también ante las dudas pueden utilizar en el iconito de volumen que aparece siempre en la barra de abajo de Windows pueden hacerle clic derecho y les va a salir una opción allí de dispositivos de grabación también les sirve para activar el micrófono de la misma forma cuando utilicen por primera vez el micrófono en la plataforma les va a salir una notificación en el navegador para aceptar que se puede utilizar el micrófono todo esto pasa con micrófono cámara en distintos sitios web es una medida de seguridad para evitar pues bueno ya ustedes saben hoy en día tantos problemas de seguridad en línea entonces son opciones que vienen por defecto en los navegadores web de todas maneras en esto van a tener varias frases que están relacionadas con lo que hemos venido estudiando así que practiquenlo pueden escucharlo escuchen bien la pronunciación en especial de las vocales como suenan la entonación donde sube donde baja la entonación todo eso les va a ayudar muchísimo a ustedes para su aprendizaje entonces tenganlo muy en cuenta al momento de estudiar bueno pasamos del material a la parte de las evidencias vamos a tener tres evidencias para esta segunda actividad la primera de ellas es sports and animals y así como el nombre lo indica el documento que ustedes van a descargar les va a dar dos ejercicios que van a hablar sobre deportes y sobre animales en este caso para sports and animals van a utilizar un ejercicio donde van a completar una conversación un diálogo utilizando el vocabulario que allí aparece y en el segundo ejercicio van a utilizar el verbo like como ya lo hemos venido viendo en sus distintas formas tenemos también una evidencia interactiva que se llama at the park vamos a mirarla un momento vamos a esperar que cargue ahí está muy bien en este caso el vocabulario sobre deportes es lo que nos interesa más en esta parte vamos a ir viendo algunas palabras van a observar las letras están en desorden y van a tener algunas imágenes que les dan referencia sobre a qué se está hablando en ese caso ustedes van a escribir la palabra miren las pistas miren abajo las letras que utiliza la palabra y escriben la palabra correcta y cuando ya lo tengan listo le da clic en verify para mirar si lo han hecho correctamente la tercera evidencia es personal likes en ella nos va a dar un archivo pdf simplemente para las instrucciones esta evidencia se les va a pedir que escriban hagan un documento en inglés explicando cuáles son sus deportes favoritos cuáles son sus animales favoritos debe escribir al menos seis frases pueden utilizar tres de cada categoría o si de pronto por ejemplo no tienen muchos deportes favoritos pueden hacer más frases de animales que de deportes no pasa nada lo importante es que ustedes apliquen el vocabulario sobre ambos temas y también que utilicen las expresiones que hemos venido viendo para hablar de preferencias o si conocen otras aparte de esas también las pueden usar no hay limitación en esa parte pueden hacer un documento de texto pueden hacerlo en una presentación de diapositivas ustedes escogen el tipo de archivo que quieren hacer no hay problema y luego cuando ya lo tengan listo lo envían en la plataforma para aquellos que de pronto todavía tienen la duda al respecto para enviar la evidencia ustedes simplemente van a ir aquí en esta opción a la parte inferior si de pronto están en el celular recuerden mover con el dedo para seguir bajando de estas instrucciones y un poquito más abajo van a ver el botón ver evidencia cuando hagan clic en ver evidencia les van a salir las opciones en pantalla para que ustedes puedan adjuntar el archivo y lo envían si desean pueden agregar un comentario no es obligación simplemente con enviar el documento correspondiente es más que suficiente para el caso entonces tengan eso muy en cuenta al momento de participar con esta evidencia eso sería ya en breve lo que es la actividad de aprendizaje número 2 de aprendizaje de aprendizaje Gracias por ver el video